Hola, soy Nicolás Sánchez, jugador profesional del Rugby de los Pumas. Tuve catarata y atigmatismo, así que decidí venir a operarme a Mendoza en el Instituto Saldívar porque para mí la precisión es muy importante en el deporte y en la vida. Desde que llegamos a Mendoza nos recibieron con una calidez muy importante y el profesionalismo de la clínica es lo mejor que tiene. Me operé ayer y hoy estoy realmente muy bien, me siento normal, así que totalmente recomendado.